¿Me considero medio femenino? Más afeminado. No. Es que eres muy bueno. No, me considero que... No, no tiene nada de... O sea, ese macho es un... Ah, cavernícola, no. No, no, no. La verdad no, no lo soy. La peor enemiga de otra mujer es otra mujer y entonces les hemos ido dando fuerza y nos las hemos terminado creyendo. O sea, ¿tú piensas que nosotras como mujeres le hemos dado más valor a eso que nos dicen a veces y por eso sucede? O porque es así como pasan las cosas. Sí es, sí es, pero también le hemos dado más valor. ¿Por qué? Porque también nuestra naturaleza es como un poquito de rivalidad, de competencia. Y yo creo que está bien. O sea, ¿tú crees que la mujer es más competitiva con una mujer que un hombre con un hombre? Pues es que sí pudiera ser, fíjate, porque todo lo que llega a la vanidad, la apariencia física, que es parte de nuestra naturaleza, de estarnos viendo siempre como más bonitas. Entonces nos comparamos. Un ejemplo, una boda, un evento, ¿no? Llega uno con un vestido muy cuqui, si el peinarás, si el maquillaje, todo lo que le invertiste. Y la verdad es que nosotras como mujeres nos fijamos muchísimo en todos los detalles de otra mujer, ¿no? Cosa que no pasa tanto entre ustedes los hombres, creo yo. Y muchas veces hasta... En algunos. En algunos. En los razones, Adri, acuerdan. No se nos vayan a ofender. En la orilla del fin. Pero tú sabes que los hombres, por ejemplo, no nos fijamos en tanto detalles de la mujer cuando está arreglada, o sea, que si el vestido, que si el zapato es este, o sea, la vemos guapa. Yo, por ejemplo, veo a una mujer, qué linda está vestida, qué linda está peinada, pero no me estoy fijando si se puso el lápiz abierto, o si se puso los zapatos tal, o sea, no nos fijamos tanto en esos detalles. Justo. Nosotros sí. Nos arreglamos más, aunque no lo querramos aceptar, más para las mujeres, para tu círculo social. Sí, totalmente. Que para los hombres. A mí me arregla para las mujeres. Sí, pero nosotras como mujeres nos... Porque hay una tendencia de competencia, de sentirnos que estamos a la moda, que traemos lo que está en... Claro, y el hombre se arregla para la mujer usualmente, ¿no? O sea, no te arregla para competir con el otro, con el amigo. También podemos hablar del otro lado, ¿no? Hoy en día está como muy de moda el concepto de sororidad. ¿De qué? ¿Qué? Sororidad. ¿Y eso qué? ¿Te ayudan a explicarle al hijo con qué se come la sororidad? Ser empático con lo que está pasando con la otra persona, ser empático. Es entre mujeres, justamente... No criticarnos, no juzgarnos. Lo que dice Paloma, lo que dice Adriana, que antes no se veía mucho. Hoy las verdaderas reinas nos acomodamos las coronas sin que nadie más se dé cuenta. Y eso es como el ejemplo de sororidad. Exactamente. Ayudarnos. Y no vernos como competencia. Fíjate, yo creo que la competencia más importante para una mujer eres tú misma. Porque yo soy única y repetible. Doctora, cuando recibes a una paciente, tú estás arregladita así, tal cual, dice... Así, tal cual. Yo soy tal cual. Dicen que están compitiendo. Imagínate, llega alguien que va porque tiene la autoestima así y la ve vestida así, chulito. Pero fíjate que, fíjate que, Nicolás... Claro, imagínate... Y es un trabajo de amor propio. Hay que aprender a vernos bien, a estar bien todo el día por ti, porque lo que reflejas en el espejo es lo que te anima. ¿Pero todo el día? Bueno, no estoy... O sea, no todo el día va a llegar un momento en que estás en casa en pijama. Lo fundamental es caerte bien, aceptarte como eres, no querer cambiar ni pretender ser como él o como ella, sino ser tú mismo y caerte bien, pasarla bien contigo. Y lo puedes sentir bien. Hay personas que no lo pueden hacer, por ejemplo, que no pueden estar solas más de un día o dos. Y eso es importantísimo, ¿no? Y aunando a lo que dijo Nicolás, cuando tú te arreglas y todo para ir a tu consultorio, ¿lo haces con la conciencia de competir con tus pacientes o con la conciencia de empoderarlas? Y decir, para que vean el ejemplo y para que vean que sí se puede salir adelante de cualquier problema que tengan, yo los voy a ayudar, yo les voy a dar esa seguridad, esa confianza. Mira, yo lo hago para yo sentirme bien y desde ahí se refleja y obviamente contagias a los que están, porque siempre te van a decir, qué bonita te ves, siempre me dicen eso. Qué rico huele. Pues imagínate que voy a la terapia, está brato y... Imagínate que me hace la terapia, ahora que me siento pésimo. Claro, no. Ahora... Me muero. Tienes que comenzar a crecer en la vida, al perro con esa cara y... Oye, tú tienes lo tuyito, ¿eh? Sí, es mi momento humilde. Tú tienes lo tuyito. Es mi momento humilde. Ok. También tiene que aplacar. Feo no eres, ¿eh? Exacto. El novio de México. El novio de México. No, pero te llevo un paciente que... A ver, yo lo tomé la broma, pero si te llevo un paciente que no tiene la autoestima y llegas y ves a la doctora súper guapa, como obviamente ella se va a sentir bien. No, ella se siente... Imagino que se siente bien siempre. Sí. ¿Cómo hago yo para estar así? Pero para eso va terapia, porque ella está buscando justamente el sentirse bien. Fortalecer su autoestima. El bienestar no solamente es un estado interno, sino también un estado externo. Entonces no puedes decir... O sea, no puede haber congruencia si yo digo estoy bien conmigo, pero me salgo a la calle y no me veo. Como es adentro, es afuera. Exactamente. Es un reflejo. Es un reflejo de mi interior. Definitivamente. Si tú no te sientes bien con lo que traes puesto, por ejemplo, si te sientes incómodo con el zapato que llevas puesto, pues se va a reflejar. Y ahora cada personalidad es distinta. A lo mejor a mí me gusta ser coqueta, ser sexy, pero para personas que les guste ser más conservadores, sí, está bien. Tema difícil, doctor. Tiene que ver mucho con el amor propio. Exacto. Y con la femineidad también, ¿no? Totalmente. El ser femenino yo creo que es muy importante siendo mujer. Y la virilidad también cuando eres hombre. Los hombres que son muy viriles y resaltar nuestra naturaleza. Los machos alfa. Los que nos atraen, sí. Están todo el tiempo compitiendo. Los machos alfa, así son. Tienes rasgos. Tienes rasgos. Vamos a traer un especialista, Nico. ¿Te parece? Mejor, mejor... ¿Tú te consideras? Pero bueno. ¿No? Lo considero neofemenino. Más afeminado. No. Es que eres muy bueno. No, me considero que... No, no tiene nada de... O sea, ese macho es... Ah, cavernícola, no. No, no, no. La verdad, no, no lo soy. Bueno, aunque en Guerrero sí sacaste ese lado, ¿no? Ah, cuando compito sigo a mí. Ah, bueno. A la hora de competir sí soy... Pero eres más metrosexual, te cuidas. Mejor hablemos. Pues ahora entienden bien. Mejor vamos a hacer un resumen. Sí, mejor, 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 mejor. Ay, Dios. De que entre mujeres... No estamos haciendo por otros lados. Sí, a veces somos nuestras peores críticas. Enemigas. A veces somos nuestras peores enemigas. Somos duras. Somos duras. Como dice Paloma, ¿no? Somos duras. Y yo estoy segura que todos estamos expuestos a recibir comentarios positivos y negativos, pero mucho más ahora con las redes sociales. Y me gustaría preguntarle a mi Paloma, carida, ¿por qué le damos más valor a las críticas malas que a los elogios? Porque no tenemos un autoconcepto bien definido. El amor propio... No puede haber amor propio si no tenemos un autoconcepto. Cierto. Cuando tú ya sabes quién eres, cómo eres y con qué ojos te estabas viendo y desde ahí lo transformaste, es muy difícil que tú te pares frente al espejo y te critiques. Pero cuando no hay ese autoconocimiento, pues obviamente llegas tú y, por ejemplo, me dices, ay, Paloma, qué bonito tu cabello. Y yo te digo, ay, no, lo traigo bien maltratado. O sea, ay, a ver, a ver, a ver. Me acaba de caer el 20. O sea, que la autocrítica es la peor, entonces. Esto, comenzando por la propia. Sí. Somos muy duros. Somos muy duros. Al criticarnos a nosotros mismos. Pero... Ya, tú dejas el hombre a lo que ver tú mismo. Es correcto. ¿Qué pasa si te dice algo bonito? Siempre, ay, no, me siento fatal. No, 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 en serio, te ves muy bien. Ay, no, 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 ni me digas, pasé muy mala noche. Y eso refleja que la peor crítica eres tú misma, porque a mí alguien viene y me dice, qué bonita tu falda, y yo le voy a decir muchas gracias. Y tú también. ¿No? Regresas el elogio. Sí. ¿Y tú pantalones? Yo también. Porque sí soy capaz. ¿Por qué está mal la autocrítica? Porque no solo en el aspecto físico, de repente criticándote también en el aspecto laboral o en el aspecto emocional o en el aspecto familiar, no solo hay que llevarlo a lo físico. ¿Por qué está mal? A veces yo siento que autocriticarte también es como decir, estás haciendo las cosas mal, vete por otro camino. Pero con medida. Claro, pero no solo, porque claro, lo estamos llevando a lo físico, pero hay miles de maneras de uno autocriticarse, ¿no? Ah, totalmente, claro. O sea, en lo laboral, oye, ¿sabes qué? Llegar a tu casa y decir, no estuvo bien el programa que hice hoy, creo que pude haber dado un poquito más. Y tú solito ya vienes para el otro diciendo, bueno, ahora sí voy a dar un poquito más acá o en una novela, ¿no? Oye, tú ves esta escena y creo que pude haber dado un poquito más aquí. O sea, creo que tampoco es malo. Como persona, como humano. Es que hay que separarlo. Una cosa es el merecimiento, como cuando vienen y nos avientan un piropo y luego lo contestas con una negativa. Y otra cosa es el merecimiento, pero de este lado está, por ejemplo, tú vienes y te llegas a casa y dices, ok, ¿cómo puedo mejorar? La autocrítica, sí, positiva. Constructiva. De decir cómo puedo mejorar el autoanálisis, de tenerte y de decir, ok, esto es lo que puedo estar mejorando como ser humano en todas las áreas de mi vida. El trabajo interno es fundamental. Yo creo que todos lo deberíamos de hacer. Es algo que no se enseña en la escuela, que no se enseña en los colegios. Pero todo se resume en el entrenamiento. Así como vas al gimnasio y dices, ahora sí voy a marcar el abdomen, en seis meses con disciplina y constancia lo logras, ¿no? El cerebro es exactamente lo mismo. Entrénate para empezar a ver lo positivo de la vida, así como te has entrenado para ver lo negativo. De acuerdo, pero es un trabajo diario. Diario. De poquito a poquito. Y sí podemos reprogramar nuestra mente. 100%. De hecho, el cerebro es el músculo más dócil del cuerpo, porque para marcar el abdomen vuelvo, ¿qué? Seis meses, más o menos. Claro. Y el cerebro... Depende de la alimentación. Sí, con la disciplina y constancia, ¿no? Lo que te puedo. Pero fíjate que el cerebro es el músculo más dócil, porque después de 21 días se crean nuevos canales neuronales. Esto quiere decir nuevas formas de pensamiento.